muy buenas a todos chicos que tal soy javier soy tocinillo estamos en un vídeo más de av pasión y hoy gracias a que todavía tengo la qn 95a de samsung vamos a hacer la segunda parte de la comparativa con la 90 j vamos a hacer un vídeo mucho más tranquilo porque normalmente hacemos vídeos más cortos para que la gente no se aburra porque en youtube la gente cuando pasa 10 minutos ya no ve el resto vamos a hacer un vídeo más tranquilo analizando más cosas analizando un montón de opciones de vídeo de imagen lo del local timing que tiene un bug en la samsung que os explicaré la nueva actualización de la q95a todo ello lo vamos a ver en la comparativa con la 90 jota donde probaremos también con dolby visión contra hdr 10 de samsung e intentaré que no eliminen demasiado contenido por copyright vamos a que la cámara está captando algo bastante parecido como lo veo en la realidad y yo con la q95 sigo flipando o sea es que si hay blooming es pero vamos estoy completamente oscuras estoy a dos metros más o menos y no hay forma de ver blooming o sea no se ve absolutamente nada como curiosidad que se me olvidó comentarlo en la primera parte del vídeo si alguna vez veis alguna de las teles que los bordes está como poco definido es la cámara que ya no abarca más la óptica y por los lados empieza a aflojear un poquito conclusiones de aquí por cierto fijaos lo bien 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 que trabaja en la colometría de las altas luces la sony aquí se un poco azulado la cámara pero no es así en la realidad es muy parecida a las dos cosas que otros años con otras son en no pasaba las leds sabéis que emiten luz blanca con color en las altas luces mientras que las oled normalmente solamente trabajaban con luz blanca a partir de 350 nits hacia arriba este año sonido ha cambiado y emite luz blanca con color cosa que fijaos aquí por ejemplo como el rojo es mucho más saturado que otros años y en cuanto a colometría aquí sí que mejor que la samsung además es más rico el color también sirve para dos cosas una para ver lo bien este tipo de escenas como la de ahora lo bien que trabaja la samsung con el blooming que prácticamente no tiene ahora más o menos capta la iluminación que tengo en la sala que estamos completamente oscuras pero con una pequeña puerta abierta que deja entrar luz natural a tres o cuatro metros para que no moleste aquí por ejemplo sí que se nota bastante la profundidad del oled no llega el led y como comentaba en otras ocasiones la samsung para no ver blooming cuando hay luces pequeñitas como esa que habéis visto en la ciudad curiosamente lo que hace es bajar la luminosidad con lo cual lo que consigue es que brille menos tiene más nits pero brilla menos fijaos aquí en las propias edificios brilla menos que la oled vale todo eso para controlar el blooming así que paradójicamente al final lo que estamos haciendo es que las led su punto fuerte cada vez va bajando más y el punto fuerte de las oled lo mismo pero bueno lo que comentaba la riqueza cromática en hdr de sony este año es buenísima además de eso tenemos por un lado el muy buen control del blooming que tiene samsung como veis prácticamente no existe y además tenemos otra cosa más que lo que hemos comentado que es el abl el abl es cuando hay una escena con mucho blanco en pantalla aquí ya se nota un poquito fijaos como el molino es más blanco en la samsung o aquí la arena es más blanca en la samsung porque ya está ocupando mejor un 30 por ciento de pantalla cuando la oled ocupa la imagen ocupa más o menos un no sé qué deciros un 10 por ciento o 15 por ciento por ahí de blanco ya empieza a atenuarse vale empieza a bajar el brillo con lo cual cuando hay mucho blanco en pantalla las led siempre van a brillar más eso es lo que notamos nosotros como que la led es más brillante no las pequeñas luces que es lo paradójico del tema vale cuando decimos esta tiene 1800 nits y la sony tiene 900 nos referimos a los pequeños a las pequeñas luces no a grandes áreas blancas como por ejemplo las nubes aquí eso no es por el brillo es por el limitador de brillo de la soledad vale por el famoso abl que este año por ciento en la sony es de las modelos con más relajación de la bl pero aún así como ponéis al lado una samsung como ésta por ejemplo pues pues se nota bastante el abl aquí en esta cena por ejemplo puedo ver que le falta profundidad a la led cosa que la oled no le ocurre cuando ya hay mucho negro pantalla como esta escena por ejemplo aquí son casi iguales aquí brillan casi igual el negro es prácticamente igual o igual pero cuando a una a una lo que le cuesta es representar el blanco en gran porcentaje de pantalla y a la samsung lo que lo que le cuesta es representar el negro en pequeñas partes de pantalla vale no no a estas por ejemplo esta la representa perfectas pero por ejemplo la anterior que son áreas muy pequeñitas como tiene aunque tenga 590 zonas cuando el elemento iluminado es muy pequeñito lógicamente la zona se enciende pero no lo hace al 100% para no ver blooming con lo cual le falta profundidad por ejemplo aquí también se nota que la oled es mejor y cuando el negro es ocupa gran parte pantalla como comentaba ya sí que son iguales vale aquí ya os digo muy sorprendido por la riqueza cromática de la oled en altas luces que hace que se vea muy brillante y además igual de saturado que la letra fijaos estaciones prácticamente igual en las dos cosas con los años no ocurría de acuerdo por cierto si veis también en la samsung una especie de bola gris en la parte media alta no sé muy bien qué es me parece que es algo del local timing que tiene una zona y que no funciona del todo bien aquí podría haber un poquito de blooming en la ficha aquí curiosamente la fresa brilla más en la oled y el color es más saturado en la oled y aquí son prácticamente iguales aunque en la cámara y siempre insisto en ello en la cámara siempre 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 las oled tienen un tinte azulado que en la realidad no existe vamos con más material bueno estamos en contenido 4k hdr ultra hd un disco ultra hd esta escena viene muy bien para dos cosas una fijaos el detalle en sombra de las dos teles son muy parecidas la 90 j está calibrada y se ha eliminado 99,9 por ciento del problema que tiene en las ires bajos segundo el negro aquí en la samsung sí que se nota que no es puro se nota una especie de capa blanquecina en las hojas de los árboles en los arbustos etcétera pero así tiene un detalle en sombra para ser una una led muy buena pero fijaos aquí como ya se nota incluso en el vídeo lo estoy viendo vale eso se debe a lo que comentaba en el anterior vídeo que cuando tienes que iluminar una zona muy pequeñita muy pequeñita muy pequeñita más pequeña que la propia zona de la tele tiene que jugar entre iluminar la y no etcétera y ya el negro se contamina no es puro aquí se nota la tridimensionalidad que tiene la oled y le falta esa tridimensionalidad a la culet fijaos en la lámpara como brilla más en la sony curiosamente brilla más en la sony porque también lo que comentó está al lado de la barra negra de las bandas negras de arriba primero y segundo son elementos muy pequeños que brillan mucho entonces la samsung siempre va a limitarnos el brillo para que no veamos blumen fijaos en los farros del coche como brillan más en la sony y el foco que tiene encima el personaje también brilla más en la sony todo eso es para eliminar el blooming en la samsung lo cual como siempre decimos medir el brillo en un patrón estático no nos dice realmente cómo se va a ver la hdr sino que se va simplemente por saber cuánto brillo máximo tiene la tele pero luego como veis lo que marca la diferencia es el ton mapping el ton mapping es lo que está haciendo que la samsung brille menos en pequeñas luces que la sony fijaos el faro abajo a la derecha de la sony como brilla más y esto es mérito de sony y de mérito un poco de samsung vale era una escena muy complicada la he puesto porque también supongo que el tema copyright aquí va a ser más difícil que me pillen pero fijaos el detalle en sombra fijaos como el negro de la samsung aquí no es puro y fijaos como los pequeñas luces brillan más en la sony así que hdr no es sólo un patrón sino que tiene estas cosas de acuerdo que lo que tenéis que mirar son las pequeñas luces que es lo que se mide en el impacto hdr vamos con una escena diurna para ver la diferencia bueno esta semana no sé si la podemos ver entera por el tema del copyright voy a intentar poneros la porque también se utilizó mucho cuando salió la panasonic gz 2000 por el tema de la posterización fijaos en el sol alrededor en algunas teles en ninguna de estas dos pasa pero en algunas puede haber posterización una especie de banding aquí en la samsung se intuye un poquito y en la sony se ve completa y totalmente perfecta se nota claramente porque son y con la tecnología de smug gradiato con relación suave ahora es que lo hace muy bien me sirve para ver la colometría como veis está calibrada sony en la cámara se ve más azul de lo que se ve aquí aquí se ve muy parecida a las dos en la samsung un pelín más amarillenta en la sony un pelín más correcta porque está calibrada y la saturación de las pieles un poquito más tirando a rojo en el caso de la samsung y un pelín más más cinéfilas en la sony de acuerdo todo eso se puede corregir con calibración con sonda profesional pero fijaos que la oleta aquí sí que la aguanta el tipo a la culet al respecto de la saturación de las altas luces por ejemplo los faros las caras todo eso otros años le costaba muchísimo más porque como comento sólo emitía luz blanca a partir de 350 nits fijaos aquí esta escena la que estaba esperando fijaos como en la cámara lo clipea de acuerdo la cámara clipea pero las en las en la samsung se ve perfectamente las nubes se ve el detalle de toda la nieve que hay alrededor los copos de nieve que hay en los arbolitos debajo de la montaña que en la cámara lo está clipeando y en la sony también lo muestra pero muestra un poco más comprimido le falta fuerza a la escena aún así la cámara está metiendo de mucho más brillo a la samsung del que tiene y quitando y quitándole mucho brillo a la sony del que tiene en la realidad se nota pero no es tanta diferencia como lo podéis ver en el vídeo bueno estamos ahora en la famosa escena de la llegada si alguien le interesa el minuto exacto es el 44 más o menos vale no es exactamente la misma escena que utilizó vincente o pero es la misma trozo de la parte de película es una escena que viene a demostrar dos cosas una que aquí sí que se nota el nivel de negro de la samsung que no llega de la oled todavía fijaos en la zona de la máscara de la chica a la izquierda más o menos toda esa zona además de la pared y la parte derecha está un poquito iluminada en la samsung cosa que la oled está perfecta pero la cámara no lo capta que la cámara los carta casi iguales pero no es así acuerdo y segundo me sirve para que veáis que aquí por ejemplo el tema del levantamiento de la zona del 2 al 4% por lo menos en mi vida yo no he notado que se note para nada de hecho aquí tenéis las dos teles lado a lado las dos están en modo película en el caso de la sony está en modo personal nuevamente la diferencia tonalidad que veis en la cámara no se corresponde con la realidad fijaos en el detalle detrás de las paredes ahora fijaos el detalle veis como la samsung aquí está levantado el negro claramente se nota que no llega todavía al nivel de la oled pero me sirve para que veáis el detalle fino 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 de la penumbra se ven igual en cuanto a detalle no en cuanto a nivel de negro con lo cual aquí por ejemplo igual fijaos incluso está más levantado en la en la samsung aquí estas son las escenas que utiliza él fijaos como aún aún así la cámara lo capta toda la parte de la pared del fondo en la samsung está ligeramente levantada el detalle en sombra y en la sony no de hecho en la samsung se ve como azulado y en la sony se ve perfectamente pero en cuanto a nivel ya insisto soy muy pesado pero en cuanto a detalle en sombra se ven igual las dos de entre comillas lavadas una película que no usa negro puro prácticamente es un negro muy levantado y viene muy bien para ver el pequeño fallo que tiene la sony nueva con el levantamiento de la zona entre el 2 y el 4% del estímulo de vídeo pero que en esta unidad yo no lo encuentro no 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 soy capaz de verlo aquí insisto yo estoy viendo la clara casi clavada la tonalidad de color prácticamente igual ahora mismo y la cámara se ve mucho más azul la sony de que la samsung se ven idénticas fijaos lo bien también que trabaja la sony con las altas luces que una cena con tanto brillo como ésta lo represente igual que la son que la samsung lo cual es un logro para la tecnología oled ya veremos qué tal la panasonic jc 2000 fijaos también aquí como el chaleco reflectante de la chica el chaleco blanco brilla más en la a 90 j que en la qn 95a siendo una oled que supuestamente tiene unos 600 700 nits menos que la samsung vuelvo a insistir no sólo es lo que mida el patrón estático del hdr sino es cómo se utilice luego toda esa reserva de brillo mediante el top mapping mediante el algoritmo del local timing en el caso de la samsung etcétera fijaos aquí también brilla un poquito más la samsung pero no mucho más e insisto la tonalidad se ve completamente azul en la del vídeo cosa que no es así y pequeños objetos brillantes todos brillan más con diferencia en la sony por lo menos en esta película vamos a otra para que no lo quiten por copyright y a ver qué tal bueno chicos estamos en meridian me habéis preguntado muchos que compare por favor el dolby visión contra el hdr normal de la samsung con el splitter no puedo hacerlo porque si pongo de la visión no funciona la samsung y si pongo hdr 10 plus no funciona la sony así que al final he usado youtube como vais a ver aquí tenemos puesto dolby visión brillo y aquí tenemos puesto dolby visión y aquí tenemos puesto perdón modo película hdr como veis vale porque he puesto el visión brillo porque realmente el hdr de samsung siempre intenta salirse de la curva pq o tf aunque usemos el modo con el contraste bajado pero bueno si queréis poner el modo oscuro lo podemos poner como veis el apl el brillo medio de la escena es mucho más oscuro así en la oled que la samsung y si queréis igualar un poquito lo que es el apl fijaos como aquí se parecen bastante más así que por eso lo he puesto el nivel de negro de las de la samsung muy bueno para ser un led una mini led en este caso estas esta trozo de película está en 4k nativo grabado si alguien quiere probarlo como demo es una auténtica pasada y es muy difícil para una led fijaos la lucecita de la lámpara como brilla de la linterna como brilla bastante más en la sony porque como insisto a ser elementos pequeños brillan menos para evitar el blooming aquí estoy viendo un poco de blooming alrededor del objeto aún así es mínimo de acuerdo es mínimo pero bueno es una es una prueba de tortura prácticamente para las mini led también me sirve para insistir en lo mismo la saturación de las altas luces de las tonos de piel etcétera de la oled es fantástica en esta sony no se pierde nada cuando me refiero a saturación de los colores en altas luces me refiero por ejemplo un rojo muy saturado con mucho brillo de fondo o por ejemplo este marrón que tiene el reloj alrededor tiene mucho brillo detrás otros años ese brillo hacía que se lavase el color y se desaturaba un poco la imagen se perdía ese efecto pop del hdr un poquito con este año con las bravias de este año no pasa y probablemente con panasonic tampoco según he estado viendo y hablando con ellos aún utilizan la misma tecnología de subir todos sus píxeles w rg fijaos aquí como brilla marginalmente más la samsung no mucho más prácticamente son iguales ahora mismo pero tiene ahora sí que veo esa capita blanquecina que tiene un poquito la samsung que no tiene la sony también serie de como motos de polvo alrededor del personaje que se ven en la oled y lógicamente en la samsung aquí no lo puede reproducir porque veríamos mucho blooming vale pero bueno aquí tenéis doble visión brillo contra hdr 10 de la samsung aquí sí que estoy viendo bastante blooming ahora pero en cuanto a detalle en sombra fijaos que es prácticamente igual y no sé cómo está grabando la cámara se capta un poquito del blooming fijaos en la propia cámara y parece que brilla un poco más en la samsung pero no brillan igual aquí están brillando prácticamente iguales si pongo el modo de visión oscuro fijaos como aquí ya él brilla bastante más en la samsung lógicamente porque está saliendo eso de la curva pero aquí la diferencia es aún más acusada en cuanto a blooming a favor de la samsung de acuerdo y aquí esto para verlo en completa y total oscuridad no con una pequeña luz que tengo yo por eso parece que está un poco aplastado a los negros fijaos como en doble visión brillo se igualan mucho más y bueno pues me ha servido para enseñaros enseñaros una comparativa entre doble visión y hdr que creo que no tiene copyright vamos a seguir con la batería de pruebas como estamos con la película lucy en hdr una auténtica bestialidad hdr de las mejores que he visto junto con pacific rim fijaos como aquí insisto esto es muy sorprendente la 90 j la aguanta el tipo a la cuen 95 vale y ya llega yo fijaos esta escena aquí si se nota claramente la dl fijaos como la samsung puede reproducir ese blanco a 600 y pico nits y la sony se queda cerca de los 200 nits son tres veces menos nits lo cual equivaldría más o menos un 65 70 por ciento menos de brillo no llega al doble vale en la cámara se ve como cinco veces más brillante no es así insisto no es así para la cámara lo clipea en las dos teles pero aquí en directo curiosamente brilla más en la sony insisto no me estoy inventando brilla más en la sony se nota claramente y además de una serie de rayitos dentro del blanco en la sony y en la samsung no se ve perfecta es una barbaridad la hdr bus que hace aquí por ejemplo me sirve esta es la que quería parar aquí a la izquierda que una especie de tronco vale fijaos como detalle en sombra de las dos teles es prácticamente el mismo igual 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 lo cual insisto no sé por lo menos unidad es puro me puramente negro en las dos teles pero es un poco más profundo en la oled en la led hay unas partes que se ven un poquito lavadas hemos viajado hasta la del renacido para que veáis lo bien que trabaja el local diving de de samsung es una escena súper complicada tiene muchísimo brillo en la en la fogata mucho detalle en sombra aquí lo que también normalmente se volvería loco mirad lo bien que lo hace se ven prácticamente iguales esta escena así que se ve igual en color en brillo en detalle en sombra y en el negro aquí yo creo que tapamos las teles no sabría decir cuál es cuál lo que hay que decir que hay escenas que le cuesta más al local line y escenas que lo clava literalmente lo clava aquí detrás se ven los árboles aquí otros lo veis creo que el clipeado pero detrás hay dos árboles que se ven perfectamente dibujados en las dos teles y si me fijo mucho mucho sí que sé un poquito pero muy muy poquito más levantado el nivel de negro de la samsung pero muy complicado como veis cuando es una escena completamente negra sino que hay personas objetos etcétera el poco blooming que puede tener la samsung se disimula muchísimo más hasta el punto de prácticamente ser invisible cuando ya la escena como la de lucy era completamente negro con con elementos muy muy oscuros con un evento muy brillante entonces sí que se sí que se notaba más cuando vamos a otro extremo escenas con mucho brillo aquí la samsung saca un poquito más de brillo no mucho más el blanco la tonalidad de la película es prácticamente igual en ambas se ven yo diría que 100% iguales la cámara nuevamente se ve un poco más azulada la sony un poquito más amarillenta la samsung pero aquí se ven idénticas y el sol se brilla más en la sony nuevamente se ve más dibujado y brilla más el solecito que está justo arriba a la derecha de dicaprio curiosamente esto no lo vimos en la primera parte en profundidad y aquí se está viendo bastante que el brillo brilla más las samsung en patrones pero cuando podemos continuo real yo diría que la cosa va a favor de la sony aquí nuevamente cuando hay mucho blanco en pantalla empieza a actuar el abl y lo que hace la cámara es azulear lo cosa que no ocurre en la realidad vamos con otra película con un alto y altísimo impacto hdr a ver qué parece que nos parece la comparativa la verdad es que la 90 jota me sigue dejando flipando con la cantidad de brillo que mete para ser una oled lo digo en serio por lo menos mi unidad calibrada ronda los 900 nits he estado mirando también al calibrador de nice tvs forums y más o menos su unidad también ronda los ochocientos ochenta y tantos casi 900 nits calibrada aquí por ejemplo os podría decir que se ven muy parecidas aquí si son prácticamente iguales aquí el sol brilla un poquito más en la samsung muy poquito más pero si veía un pelín más detalle en sombra prácticamente iguales y en el impacto de la escena un poquito más diría que en la samsung aquí como que el brillo medio es un poco más brillante que la sony vale un poquito pero muy poca diferencia aquí también os diría que sea un poco más lavada la samsung vale tiene como una especie de como si utilizase una gama un pelín más alta seguramente por esas desviación de la curva pqtf que hace que brille más de lo que debería aquí hay una escena que se mete en el agua a ver si la consigo parar a tiempo aquí un poco más tarde aquí estas aquí fijaos en esos reflejos especulares que hay en todo el mar obviad nuevamente la tonalidad más azulada en la sony que no es así en la realidad yo os diría que aquí brilla un poco más la sony vale un poquito más nuevamente cuando vemos elementos muy pequeñitos que brillan mucho siempre local diamond de samsung tiende a bajar el brillo para no favorecer al plumbing ahora que tenga la 90 jota calibrada también os diría que ese tono amarillento excesivo que noté la primera vez no se nota ahora porque tenía la sony con demasiado azul subido ahora están calibradas en prácticamente igual en tonalidad y da un pelín de amarillo de más en la samsung pero muy poquito aquí curiosidad el sol aparece clipeado en la aquí en el vídeo lo veis igual pero aquí la realidad el sol de la sony está clipeado puedo intuir los rayos de sol pero está claramente clipeado en la samsung sé perfectamente la esfera del sol además de que brilla bastante más así que esta escena por ejemplo es una muy buena para ver cuándo hace falta esa reserva de nits que tiene la tecnología de mini led de samsung y bueno vamos a acabar con el último vídeo no sé cuántos habréis podido ver porque no sé cuántos habréis dejado youtube ver pero creo que es la octava o novena película que os pongo así que vamos a finalizar con ella bueno estamos en watchmen escena nocturna nuevamente muy complicada en este caso para la mini led trabaja excepcionalmente bien el blooming no se ve nada en este tipo de escenas y fijaos aquí el detalle en sombra alrededor del pomo insisto se ve un poco más levantada la samsung que tiende a como a sublear los negros cosa que en la sony no pasa y además vuelve a existir el tema de de snr black levantado técnicamente en la sony en mi vida no ocurre vamos con más escenas vale he puesto este trozo porque como podéis ver atrás tiene en neones el de noche y es muy propicia para ver en hdr aquí la verdad es que se ven prácticamente iguales incluyendo la tonalidad verdosa de la película es una película muy oscura es una película que mezcla mucho los tonos como sepia verdosos con escenas súper contrastadas cuando aparece los súper verdes y aquí son prácticamente iguales me viene muy bien para ver otra vez el detalle en sombra insisto se ven prácticamente iguales lo voy a quitar ya por el tema del copyright y vamos a acabar que he dicho antes que esto lo último pero no vamos a acabar con una demo súper impactante en hdr algo injusta para la son para la samsung pero quería ver el nivel de brillo vamos a ver qué tal se comporta bueno antes de poner la demo quería poner para acabar la del expediente warren la última película no sé si la pierdan por copyright he puesto una escena muy oscura precisamente para eso si alguien no ha visto que la quite por el tema del spoiler pero como es muy oscura me sirve otra vez para verte en sombra tratamiento de las zonas brillantes cuando hay mucha oscuridad etcétera fijaos por ejemplo aquí ese detalle de abajo a la derecha a la cámara no sé por qué parece que está captando más brillo en la samsung pero no brilla más en la sony y bueno el control del blooming de la samsung muy muy bueno como comento en toda la radio alguna escena muy complicada así podemos ver pero nada que ver con la red que está leyendo súper bien el control del blooming para sonar led te quedas flipando lógicamente aquí por ejemplo alrededor de las lámparas se nota ese como terilla que cubre esa zona mientras que la oled es completamente puro pero pero vamos que es normal ahora sí vamos con la demo para acabar vale chicos estamos en la última parte de la comparativa en este caso hemos puesto la el vídeo de sony hdr las vegas se ve impresionante en ambas teles aquí fijaos que las pequeñas luces se ven un poquito más brillantes otra vez en la sony el nivel de negro y demás se ve prácticamente igual detalle en sombra prácticamente igual un poquito de blooming pero muy poco cuando hay objetos muy pequeños alrededor de los objetos brillantes en la samsung aquí no aquí se ve cero blooming este tipo de contenido no pero aquí sí aquí por ejemplo alrededor del madame tus suits o de cosmopolitan hay un poquito de blue muy poco pero hay normalmente vuelve a sorprenderme el brillo de la sony de la samsung no porque ya me lo esperaba perder la sony es que brilla un montón aquí diferencias de tonalidad en el rojo la samsung más hacia el rosa la sony más rojo puro imagino porque aquí también empieza a lavar un poco más el local timing aquí sí que hay un poquito de blooming alrededor de lo de la silueta del de este muñeco y si aquí tiene un todo un poco más cálido la la samsung los rojos son un poco distinto bastante distinto fijaos vamos a comprobar que esté en modo correcto como veis está en modo película así que no es por eso y la sonida tengo de modo personal correcto también hay diferencias de tonalidad la correcta en este caso es la de la sony que está calibrada aquí fijaos que sí que se ve un poquito más lavada la imagen en la cuenta 25 a más impactante en la sony es una demo hecha para o leds así que normal aquí sí que hay bastante blooming alrededor de las torres la torre trump por ejemplo se nota bastante el blooming ahí creo que la cámara incluso lo captaba aquí alrededor de los objetos rojos de arriba de las luces de los neones rojos también un poquito pero si esto es una demo hecha para o led lo que pasa es que como nunca hemos utilizado nunca les había comparado me ha parecido buena idea hacerlo vale el resto de vemos las tenéis en la parte 1 fijaos aquí distinto tonalidad atrás del rojo me gusta más la de la sony aquí y también hay blumen alrededor de la parte superior aquí curiosamente no hay blooming en la silueta del caballo la cámara está equilibrado por todos lados pero aquí en la realidad se ve perfectamente nuevamente aquí el rojo siempre dirá como un color como carmesí en la en la cuenta 25a que no sé muy bien por qué bueno pues con esto chicos espero que os haya gustado un vídeo súper largo espero por favor lo deseo de todo corazón que podéis ver todos los clips que hemos hecho estaba aquí tres horas grabando nueve cortes de películas y un montón de comparativas si me dejan subirlo todo lo haré en dos o incluso en tres partes así que si veis que empieza el vídeo ya directamente pues es por eso bueno y hasta aquí la comparativa de hoy estoy intentando hacer material de contenido que tenía trazado como he visto tenía cosas de audio de cambridge audio y la segunda parte de la comparativa tenemos también un vídeo pronto de una serie de truquitos y opciones que encontrado en google tv que veréis muy chulos algunas impresionante como por ejemplo la integración de canales satélite en el propio google tv iremos haciendo una serie de vídeos hasta que lleguen los el material nuevo que como comenté más una vez esta semana seguramente recibamos ya la c1 y muy probablemente la semana que viene ya tengamos por fin la qn 900 a y la esperadísima panasonic jz2000 así que si habrá comparativa entre la jz2000 y la 90 j y es muy probable que también haya comparativa a 3 con la qn 25 así que vamos a tener los topes de gama de todas las marcas y haremos comparativas con respecto a conclusiones de este vídeo pues muy parecidas a la primera parte que vimos para comentaros que dentro de muy poquito tenemos también la opción de patreon para aquellos que queráis colaborar con una pasión de alguna forma y también allí subiremos todo el material que youtube nos elimina que son yo diría casi lo más interesante por desgracia donde podéis ver comparativas directas con continuo con copyright con dolvisión etcétera también tomas que habremos eliminado de errores y demás que bueno poder allí y probablemente también encontréis en una que otra guía no exclusividad porque como os comenté en agua pasión no vamos a hacer nunca contenido de pago exclusivo sino que haremos contenido en primicia quizá es decir si sacamos una guía muy interesante lo mejor tenéis un mes antes en patreon o dos semanas antes en patreon y luego sale al canal de youtube cosas de esas iremos haciendo así que estamos atentos es una forma de colaborar bastante interactiva y como comenté también dentro de muy poquito tenemos el podcast de agua pasión con charlas invitados haremos entrevistas a ingenieros de imagen en fin tenemos preparado una que os vais vais a flipar a lo largo del verano de de agua pasión chicos muchísimas gracias si os gusta por favor dale clic a suscribir o vamos a intentar si no podemos llegar a los 50 que sean los 45 mil este año para poder seguir creciendo de este proyecto que iniciamos con tantísima ilusión hace tres años de gente entusiasta de gente apasionada para gente entusiasta y gente apasionada desde aquí de nuevo muchas muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo